¡Un cazador por allí! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Mueve tu traseo aquí y ayúdame! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Gracias! ¡Ay, mierda! ¡Tengo que vender esto! ¡Un cazador muerto! ¡Que venga! ¡Ah, está muerto! ¡Ya veis! ¡Y se deteste! ¡Ah! ¡Listo! ¡Listo! ¡Cúbreme! ¡Ey! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Taminé! ¡Vamos! ¡Un uniformado! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Maldición! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Maldito! ¡Cayó! ¡Ese está bien muerto! ¡Maldito! ¡This está bien! ¡Alguna! ¡B deserveé! ¡Una luciérnaga! ¡Cayó un turista! ¡Prueba un poco de humo! ¡Listo! ¡Espera! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Están bien! ¡Vamos! ¡Cúbreme! ¡Sí! ¡Un uniformado menos! ¡Ahí va uno! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Me dieron maldición! ¡Diablos, amigo! ¡No puedo seguir así! ¡Espera! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Boom! ¡No revivimos! ¡Tenemos que aniquilar a los demás! ¡Un momento! ¡Listos! ¡Listos! ¡Cuidado! ¡Tiene un rifle! ¡Suscríbete! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Así aprenderás, maldición! Solo aguanta un momento, te vendaré. Me alegra que estás cubriéndome. ¡A ver qué haces con algo de humo! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡No! 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 Gracias. No, dame. ¡Uniformado! ¡Uno menos! ¡Muerdo! ¡Muy bien, amigos! ¡Estoy listo! ¡Me dieron mal! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Mierda, eso estuvo cerca! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Uno vista menos! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ey, cuidado por él! ¡Tiene un rifle! ¡Uno menos! ¡Ah, está muerto! No es el último de esos uniformados. ¡Vamos, aniquilémoslos! ¡No! ¡Dios! ... ... ... ¡Estoy solo así! ¡Diablos! ¡Me vieron! ¡Uniformado! ¡Respuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnaga! ¡Un uniformado! ¡Me dieron maldición! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme! ¡Cuidado! ¡Tengo un resagrado! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Espera! ¡Te vendaré! ¡Piérdaga! ¡Un resagrado! ¡Atención! ¡Uniformado caído! ¡No! 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 ¡No!